Bueno, creo que hay que explicarle a la sociedad argentina para la cual el deporte no es tan importante dentro de una cultura, el valor que tiene el Senar. Yo tengo 40 años de que pasé por primera vez, vine de una selección juvenil acá a entrenar. Te puedo contar la dificultad de la construcción de este lugar. Un lugar que hace 17 años pasaban 500 estudiantes por el mismo gimnasio donde después se entrenaba la selección adulta y quedaban las camisetas mugrientas y no podíamos sacarle la mugre. Hoy, yo fui el entrenador del seleccionador argentino en el 2008. El gimnasio de pesas tenía que ir a un gimnasio privado en el horario que no molestaba a los clientes. Hoy hay un gimnasio de pesas digno donde cualquier seleccionador argentino puede hacerlo. Como dijo Ezequiel Fernández Mur ayer, no entiendo quién va a ser el que va a tener los huevos, el coraje de pasar la topadora por los gimnasios, por las pistas sintéticas. ¿Sabés lo que se tardó en importar cada pista sintética acá para ponerla ahí? La idea es sumar otro lugar de entrenamiento. Pero voy a hablar, porque en la realidad argentina tarda mucho en irse agregando cada detallecito. Entonces, en cualquier lugar serio, el atleta está al centro de la planificación. Y acá, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es el centro de todo este globo que han tirado? Yo no sé dónde está el deportista. Lo que sí sabemos es que allá va a tardar mucho, no solamente para los seleccionados adultos, por sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar con los menores, los juveniles de cada deporte? ¿Cuándo van a volver a tener una infraestructura como la gente? Entonces, acá esto tiene que estar al centro de una planificación. Todo el desbarajuste administrativo hace que esté evidente de que acá no hay ningún rédito para el deporte, claro. Sino que van a demoler esto y traer algo que en unos años podrá ser parecido. Es de terror. Muchísimas gracias. Quedamos acá en el medio de Avenida Libertador que abrieron justo. Ellos están yendo por la Libertador, lo que sería Manuel Sur, hacia la otra entrada que tiene el Senar, allí sobre Avenida Libertador.